A usted que le gusta correr, señor director, yo sé que usted es un gran atleta, se viene el octavo triatlón, ciudad de San Andrés de Giles. Ahí vamos a estar en Luján o en Rodríguez. No sé, a ver, cállese, me da vergüenza, mire. De este tema hay muchos más que tienen que ver con el deporte, vamos a hablar con el secretario de Deportes de la Municipalidad, el señor Juan Bali, que me vino a visitar. ¿Cómo andas, Juan? Hola, Marcelo, ¿cómo andas? Bueno, octavo triatlón, ¿no? Sí. Una es carrera, ¿no? Pedestrismo. Pedestrismo, se llama. ¿El otro es bicicleta? Sí. ¿Y el otro? Natación. Claro, tenemos la pileta, claro. Se arranca con natación, se sigue con la bicicleta, ciclismo, y después termina con pedestrismo. Muy bien, esto va a ser el próximo domingo, 12 de febrero, a las 7 y cuarto está la acreditación, a las 7 y 45 hablante, nosotros necesitamos... Bastante tiempo a volantarnos, director. A las 8 en la charla técnica, 8 y cuarto la alargada, por postas, 8 y media alargada postas, 8 y 45 largan las mujeres, categoría única. 9 de la mañana, varones 41 años y más, acá no estamos anotando nosotros. 9 y cuarto, 31 a 40, no, ahí lo tiene bien, pero lo tiene en pantalla. A las 9 y media, varones hasta 30 años, y a las 11 y media la premiación, si no llego, arranquen sin mí. Bueno, contame un poco de esto, ¿cómo es la organización? ¿Qué es lo que se busca hacer con esto? No, en realidad lo que se busca con esto es brindarle a los atletas de San Andrés de Giles que quieren participar de una actividad deportiva y a veces un triatlón, una inscripción a un triatlón es bastante onerosa, entonces hacerlo de manera gratuita para brindarle la posibilidad a los atletas de San Andrés de Giles y a los que son de afuera de tener una actividad totalmente gratuita. Obviamente, cuando vas a un triatlón o a una maratón o a una carrera de ciclismo donde pagás una inscripción, te dan un kit con una remera y ciertas cosas que al ser gratuita nosotros no la podemos dar, pero sí brindamos una buena organización, brindamos también un kit de nutrición y agua también, tenemos los puestos de hidratación, tenemos la premiación, pero bueno, tenemos la medalla finish para todos los que participen, pero bueno, obviamente, cuando vos pagás una inscripción y que bastante onerosas son, bueno, la calidad del producto también suma. Obviamente, el pedestrismo, estamos hablando de qué distancia. Cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Que se van a desarrollar una vuelta al parque, salen del parque, corren por prolongación de Scully, viste que hicieron como una apertura en frente justo de la San Andrés, bueno, se entra al campo hasta llegar a un cono que vamos a poner, un puesto de hidratación, se pega la vuelta, otra vez por prolongación de Scully, se entra al parque, dos vueltas a ese recorrido son cinco kilómetros. Está lindo para que sea divertido, porque dos vueltas al parque son tres kilómetros, yo lo hago. Sí, sin el vivero. ¿Sin el vivero? Ah, sin el vivero. Sin el vivero son tres mil. ¿Son tres? Sin el vivero son tres mil. Tres mil. Con el vivero tenés que sumarle 300 metros más por vuelo. Bien. Y natación, ¿qué especialidad? No, no, natación es libre. Ah, libre. Nadás el estilo que más rápido pueda nadar, todos van a nadar crollo, obviamente. Sí. Se va a nadar de a tres por andarivel en círculos y tenés que completar 500 metros, o sea que son 20 largos. Son 20 largos. 20 largos. Lo primero que se hace son la parte de natación. Claro. Se larga, la posta sí o sí tiene que ser mixta, o sea que tiene que haber una mujer incluida en la posta. Ajá. La podés vos ubicar en el lugar que quieras, digamos, o en la natación o en el pediatrismo o en el ciclismo. Tiene que haber una posta por lo menos. Claro. Bien. En la posta tiene que haber una mujer sí o sí. Siempre una mujer sí o sí. O dos, pero digo, bueno, se larga con la parte de natación, después se hace la parte de ciclismo y se cierra con el pedestrismo. ¿Y el ciclismo es el mismo circuito que el pedestrismo? No, se sale por el parque, se dobla en el camino 193, agarra el camino Cucuyo, vas, cruzas la capillita, la panadería de Rosic, cruzas el camino, vas casi hasta el puente, viste que hay un arroyito, y ahí volvés y esos son los 20 kilómetros de ciclismo. Ah, de bicis son 20 kilómetros. 20 kilómetros. O sea que es una exigencia, ¿no? Y la realidad es que el triatrón no lo define el ciclismo por lo general, digamos, porque vos haces una diferencia en el agua o una diferencia cuánto podés sacar en natación. Dos largos, tres largos, ponele que le saques al otro, pero si te hace mucha diferencia en el ciclismo, después es muy corto el recorrido del pedestrismo, que son 5 kilómetros, es muy corto el recorrido, entonces no te da margen para alcanzar, ¿me entendés? Entonces el que tiene un buen ciclista o los que tienen un buen ciclista se pueden posicionar bien ahí arriba, no sé si ganar, pero posicionar arriba. Vos sabés que ayer hablamos con Bautista Castaños de que hay como una especie de auge o de interés o crecimiento en la gente por bailar folclore, ¿no? Me parece que pasa lo mismo con esto de la gente que está corriendo, que está participando en maratones, en este tipo de cosas. ¿Vos lo ves así? Yo lo veo en las redes, ¿no? Un montón de gente que publica, hoy estuve en Tandil, hoy estuve en Chipacha. Sí, yo coincido en la lectura. ¿Quién es este libro, no? Sí, sí, sí. No, yo creo que es a nivel nacional seguro, no te podría decir a nivel mundial, pero a nivel nacional seguro yo le doy un alto porcentaje a la pandemia, a que se ha volcado a los deportes individuales porque en su momento teníamos que sí o sí hacer deportes individuales y le engancharon el gusto al deporte individual, más que hay carreras continuamente y el mountain bike, viste, es una actividad, o el ciclismo en sí, una actividad individual que se proliferó muchísimo y bicicletas de rodado 29 hay un montón y la famosa rodado 26 ya ni te la toman en la bicicletería. Sí, claro. Y es una actividad de bajo impacto, digamos, donde no tenés que romperte las rodillas y bueno, y así, bueno, se han volcado bastante a las actividades individuales. Obviamente, no descuidan lo grupal, pero se ha proliferado en los adultos o en los adolescentes también esas actividades de tipo individual. Los chicos sí todavía conservan eso en los deportes grupales, pero la mayoría de la gente, tu caso, mi caso o el caso de Marce, digamos, buscan alguna alternativa en vez de salir a caminar, bueno, le parece más divertido salir a pedalear y ahí se van enganchando porque hay muchos grupos también privados que estimulan a eso y está buenísimo de que te invitan a entrenar, te invitan a pedalear todos juntos, se arman como equipos para salir a pedalear todos juntos y todos los fines de semana ves malones de 10, 15 bicicletas haciendo caminos rurales. No, y los que vienen de afuera, hay gente que viene del tren hasta Mercedes y con la bici y ahí hacen 100 kilómetros. Claro, hacen cicloturismo en Gile y le sale dos mangos. Le sale dos mangos. También está la gente que lo hace a otro nivel, ¿no? Estoy pensando en Sandro Cava, estoy pensando en Verónica Quevedo, ¿no? Que ya van a competir a... Son atletas de... De otro nivel. De otro nivel, de elite y también de otro nivel... Hoy una carrera de las de Sandro o de las de Verónica, ahí estamos hablando en dólares. Sí, sí, claro. Para mucha gente no es accesible. Obviamente, seguro. Y, obviamente, esas carreras son puntuables, vos vas sumando puntos y, digamos, si entras en cierto ranking, tenés el acceso a hacerlo internacional. Por ejemplo, como le pasó a Verónica, que sumó la cantidad de puntos necesaria para estar rankeada para ir a correr la carrera a nivel internacional. Y la corrió y le fue muy bien. Pero ahí está en la elite de la elite. Digamos, estás con los mejores. Siempre está vigente la Escuela de Atletismo, ¿no?, en San Andrés de Chile. Sí, sí, estamos siempre con la Escuela de Atletismo. Ahora estábamos por iniciar la pretemporada y, bueno, con todas las actividades. El atletismo ha bajado un poco. El año pasado no hemos tenido un gran año. Lo que hablábamos recién fuera de cámara, digamos, los chicos hoy, con la escolarización, con la secundaria a la tarde, salen a las 5 o 6 de la tarde de la escuela. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo para entrenar, entonces, o el colegio industrial, que lo adoro porque fui ahí, salen a las 6 y media de la tarde, cuando salí ya de noche, ya no, muchas pruebas no la podés hacer. Y eso es un deporte que tenés una constancia de, no sé si todos los días, pero… Tenés que tener una constancia sistemática todos los días, todos los días, porque es muy técnico y, bueno, cada disciplina tiene su técnica individual. Hicieron una buena experiencia en el verano con los abuelos y, bueno, con los chicos que hacen las llamadas escuelas de verano, pero lo que hicieron con la gente de tercera edad de tercera edad, estuvo realmente muy bueno, ¿no? Sí. Yo, por lo menos, lo veía a la mañana que estaban ahí en la pileta y estaban… Es que yo me pongo a pensar y digo, bueno, 60 años… yo estoy a 15 nomás, digamos… Entonces hay abuelos… nosotros le decimos abuelos, pero son adultos mayores de 60 años… Claro, sí. Sí, no sé por qué le dicen abuelos. Claro, que son activos, entonces digo, che, bueno, brindemos oportunidades de actividades para activos y, bueno, ahí nos surge, en el equipo de trabajo nos pusimos a hablar y decir, bueno, che, si lo hacemos para muy activos, bueno, vamos a dejar mucha gente afuera, porque es de 60 para arriba, tampoco podemos armar una colonia para cada año, digamos. Entonces dijimos, bueno, armemos grupos o subgrupos dentro de la colonia donde cada cual tenga respetado su interés, su funcionalidad, su capacidad. Entonces, así, siendo bastante heterogéneo en las propuestas, hemos logrado convocar muchísimo más. Entonces tenía actividades para los muy activos, actividades para los medianamente activos, actividades para los que eran muy pasivos y así, bueno. Y el viernes pasado hicimos el cierre donde estuvo muy lindo, hicimos una cena y hubo bingo, baile, tocaron el banduñón, los abuelos que… eso sí, decimos los abuelos porque se anotan en abuelos bonaerenses. Ah, claro. Representaron la obra que representaron en el Mar del Plata, así que estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Y después tenemos la joya que tenemos acá en San Andrés de Giles, que yo siempre cuento lo mismo. Cuando a mí Luis Gione me dijo que quería climatizar la pileta, yo le dije, vos estás loco, ¿quién va a ir a la pileta climatizada? Y me dijo, ¿qué? De acá a Luján. Porque la verdad que es un éxito y es un lujo tener en nuestra ciudad esa pileta que tenemos, ¿no? Sí, fuimos uno de los pioneros en la zona. De tener, digamos, Areco no tiene, Carmen no tiene, Luján no tiene. Mercedes no tiene. Mercedes no tiene. Mercedes no tiene. Luján no hay una, pero es privada. Por eso, digamos, municipal. Municipal no hay, ¿no? El único que después hizo, se sumó a la idea de una pileta municipal climatizada fue Suipacho. Que justo Pablo Croce está como director de deportes y, bueno, nos juntamos a charlar de cómo había hecho, de cómo habíamos tratado de juntar los fondos. Y ellos tienen una pileta muy linda también. Es más chica que la nuestra, pero bueno, nosotros tenemos un complejo de tres piletas, que eso nos da bastante funcionalidad. Y la verdad que también, es lo que hablábamos, digamos, se volcaron bastante al deporte individual. Entonces, hoy la pileta está manejando alrededor de 800 usuarios mensuales. Mirá vos. Por ejemplo, tenemos tres grupos de aquagym de 50 personas que van lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Después tenemos otro grupo de aquagym y otro grupo al mediodía también. Después tenemos los del campo que son adolescentes, entrenamiento, iniciación adulto. En el receso de verano paramos, pero tenemos los grupos de niños que tenemos tres grupos, con 15 nenes cada grupo. Casi como que te queda chica ya, ¿no? Sí, a veces hay gente que está en lista de espera y lamentablemente no la podés llamar y viste, pero se complica, digamos, porque no le podemos poner un techo o dos techos a la pileta, digamos, ni tampoco tenerla las 24 horas abiertas, digamos. Pero sí, la verdad que es un motorcito que mueve mucha gente. Juan, ¿cuáles son los proyectos que tiene la Secretaría para este año? ¿En qué van a, piensan trabajar? En cuanto a lo de edilicio... Lo que vos quieras, lo que vos me quieras contar. Mirá, lo que sí considero que, bueno, que es algo que tengo que todavía desarrollar en el equipo de trabajo con el Ejecutivo, es que los clubes necesitan, los clubes y la liga local de clubes necesitan un poco más de apoyo porque hoy una pelota de fútbol de cualquier índole vale 10 mil pesos. Sí, la más barata. Por eso digo, cualquier índole vale 10 mil pesos y para trabajar con 20 chicos necesita por lo menos 10 pelotas. Sí, mínimo. Entonces los clubes van a necesitar apoyo desde la parte económica para poder solventar algunos gastos que son muy onerosos. Entonces eso es un proyecto de estar cerca de los clubes para poder apoyarlo. También a la liga local de clubes porque maneja alrededor de 600 jugadores y entonces me parece que se justifica. En cuanto a lo de edilicio, estoy rogando por favor que salga la obra de iluminación del parque porque eso nos daría un salto de calidad. Hasta que no esté el generador no se va a poder hacer nada, por eso hay una limitación de energía, ¿no? No, pero el generador es parte del proyecto. Claro. Dentro del proyecto está el transformador, ¿sí? O sea que si sale el proyecto sale el transformador. Esa obra de iluminación en el parque nos daría un salto de calidad y nos daría una amplitud en cuanto a un montón de propuestas. Hoy por hoy en la cancha principal del parque entrenan tres clubes y juega la liga local de clubes todos los partidos, casi todos los partidos. Hace de local el club Victoria con inferiores y hace de local Villamanchi con inferiores y primera. Y este año fútbol femenino creo de Solís también quiere usar la cancha, la necesita, porque necesita una cancha habilitada por la previde. Así que, bueno, ya necesitamos otro tipo de opción porque si no ya no tiene lugar la cancha. Entonces necesitamos eso y, bueno, otra mejora es poner la puesta en valor del playón de la Lavalle. Mejorarlo otra vez porque se deterioró mucho y, bueno, esas son las obras en cuanto a lo delicio. Parece menor que, diga, una obra de iluminación es lo único que tenés como proyecto, digamos, esa sola obra me da una amplitud muchísimo más grande de la que pareciera, digamos. Podés ir a pedalear de noche. Claro, sin eso no podés hacer otras cosas. Claro, digamos, vos iluminás como corresponde el velódromo, podés hacer carreras nocturnas de bicicleta, podés hacer atletismo de noche, podés hacer torneo de atletismo de noche, podés entrenar en la cancha auxiliar, podés usarla para entrenamiento, para la gente que quiera salir a caminar, poner en valor en el parque para poder, bueno, como decías vos, mejorar la senda aeróbica y que la gente lo pueda usar más tarde. Porque, lamentablemente, la gente labura hasta tarde y necesitás a veces salir a caminar a las 8 de la noche y está ciego, está oscuro, digamos. Eso sería el objetivo para el 2023. Y en cuanto a lo deportivo, seguir apuntando, digamos, a lo que la gente no puede, digamos. ¿Me entendés? A lo que la gente no puede, digamos. A lo que de otra manera sería privado o de la otra manera tendrían que pagar. Siempre apuntando a eso, a la contención de decir, bueno, una escuela municipal de patín que tenemos en Villaspil, tenemos tres grupos acá en Gile. Bueno, hoy ir a patín con una profesora te sale tres o cuatro lucas por mes. Bueno, que tengan la posibilidad gratuita. Fútbol inclusivo, también, que se siga desarrollando el fútbol inclusivo. Laburaron mucho en el pasado en eso. Muy bien. Gracias a Dios, sí. Y queremos este año redoblar la apuesta, digamos, a ver si podemos meter algún equipo mixto, que también se puede. Seguir con la escuela municipal de atletismo, para que tengan la posibilidad de poder tener un deporte gratuito. Seguir con las clases de Zumba, que hoy ir a Zumba te sale dos lucas o tres por mes también. Que, bueno, que tengan la posibilidad gratuita. Y, bueno, que todas las localidades tengan su posibilidad con respecto a una posibilidad deportiva en cuanto a iniciación deportiva, en cuanto al grupo de adolescentes donde vamos y vamos sondeando o tanteando, bueno, cuál es la necesidad y los intereses de cada localidad. El año pasado yo creo que hemos logrado crecer. Hemos llegado hasta con escuelas de iniciación deportiva hasta en Franklin. Sí. Aunque no parezca, no es menor porque Franklin queda a 40 kilómetros de tierra. Y, bueno, vivimos entrenamiento funcional para las personas que quieran participar y iniciación deportiva para dos grupos. El grupo de primer ciclo y para adolescentes. Estuvimos en Villa Ruiz, Villa Espí, Cucuyú. Estuvimos en Solís. Así que, digamos, las localidades estuvieron todas cubiertas. Más los barrios. Estuvimos en los barrios Bicentenario. Estuvimos en el barrio Gracias a Dios, en el barrio San Bernardo. O sea que estamos ahí en lo que sería el deporte social, digamos. Para aquellos que no tienen la oportunidad de pagar, estar pendiente de ellos y estar cerca de ellos. Después sí, también vamos a hacer lo que hacemos tradicionalmente. Bueno, apoyar los juegos bonaerenses, que siempre es el motorcito por la inscripción. También desarrollar los juegos estudiantiles, que lo venimos desarrollando ya hace varios años. Sí. Y este año tenemos como proyecto, vamos a tratar de reflotar lo que fueron años anteriores los interclubes. Mirá vos. Como vemos que, como vos decías, hay un crecimiento a nivel individual. Sí. También veo que hay clubes que están creciendo. Sí. Sostenidamente, algunos más, algunos menos. Pero, por ejemplo, miro el Rawson, que me queda de pasada cuando voy a mi casa. Tiene boxeo. Tiene fútbol infantil. Tiene taekwondo. Tiene un montón de deportes que antes no tenía, entonces está creciendo. Alma fuerte. Se desarrolló con básquet, volei. Tiene los equipos en la liga. Bueno, frontón ni hablemos. Ni hablemos. Hockey. Villamanche tiene hockey. Tiene fútbol. Tiene fútbol femenino. Y así te puedo nombrar varios clubes. Entonces la idea es volver a hacer los juegos interclubes, donde se presenten los clubes locales, en algunas disciplinas. Y también darle la oportunidad a los adultos mayores de que participen para los clubes a través de juegos tradicionales, que es el tejo, bochas, truco, chinchón, mus, escoba de 15, y que sumen puntos para el club. Y bueno, y aquel que gane, bueno, tratar de darle algún apoyo para que sigan desarrollando las actividades. Interesante. Juan, gracias por venir. No. Siempre sos tan amable de venir. Obviamente estaremos durante el año cubriendo las actividades de la Secretaría, ¿no? Así que nada. Gracias por esto. No. Gracias a vos por la invitación. Y gracias siempre. Han estado. Siempre han estado cerca de las actividades que desarrollamos en la Dirección de Deportes. Sabemos que falta. Porque, digamos, a veces la crítica es de buena fe. Como el caso que me dijiste, che, mirá, habría que mejorar un poco el sendero. Me parece que coincido. Cuando es de buena fe siempre es bienvenida la crítica. Sabemos que nos falta, pero vamos camino a tratar de mejorar. Siempre queremos mejorar. Siempre queremos dar un pasito más. Y siempre queremos agregar alguna cosita como para poder mejorar. Ojalá que la cosita sea el proyecto de iluminación. Ojalá. Ojalá. Gracias por venir.